Hey, buenas a todos, volvemos a estar aquí. Un nuevo vídeo más, en este caso ya episodio número 12 de esta magnífica serie de Far Cry 5, en la cual estamos pasando todo el modo historia. Y pues ahora mismo estamos aquí siguiendo la historia. Acabamos de hacer la misión con el Dr. Charles Lindsay, al cual hemos liberado, y nos ha mandado una misión de pillar unos ingredientes, que son pieles de ciertos animales, el cual es para obtener un tipo de... no exactamente como decirlo de... como de aroma que atrae a los ángeles, que son los que están poseídos por el gozo, aquellos que parecen, digamos, zombies prácticamente. Así que... no la voy a hacer, porque como ya hemos hecho esta última del Lindsay, quiero variar un poco. Voy a hacer la que está aquí... Voy a hacer la misión aquí de Virgil, a ver qué nos cuenta. Vamos a primero reponer la munición. Que prácticamente la he gastado toda. Lo que me estoy quedando es sin dinero, que tenía un poco acumulado de... de los progresos de la partida anterior. Lo que tendré que... hacer es hacer alguna misión secundaria para obtener... para obtener más dinero. Un tipo llamado Finny. Era farmacéutico en la ciudad. Parece que ha respetado por todos. Se creía que era un pilar de la comunidad. Pero la verdad es que no es más que un camello. Ahora Finny está con la secta. Nos ayudó a crear... el gozo. Parece ser que está en el invernadero, Yesop. Antes era un lugar precioso. Hace... mucho. Ahora sirve para que Finny cultive su veneno. Solo son campos de esas flores terribles. Estaba pensando que... si por un casual fueses allí y quemases las flores... apuesto que Finny volvería a toda leche aterrorizado. Pues vamos a por el... a por Finny. A ver para salir de aquí. En verdad es un lío aquí para... No. Por aquí. Vale, como siempre... Voy a ver si puedo ir... volando hacia algún lugar que esté cerca. o si no cojo el helicóptero. Vale, está... a tomar por culo... con lo cual hay que coger helicóptero. Aquí si no recuerdo mal cuando la hice... lo que pasa es que... no estoy seguro si se puede hacer... porque ahí Finny sale... sale escapando. sale escapando y se va... hacia un lado y hay que perseguirlo. Lo que no sé es si lo haces en sigilo... si le puedes pillar sin que se escape. ¿Qué va a ser la idea? Vale, voy a intentar hacerlo en sigilo. No prometo nada ya que mi estilo no es el sigilo. Lo habéis visto en los... 11 episodios anteriores que... yo y el sigilo no nos llevamos bien. O sea... puedo hacer la cabeza en sigilo... pero creo que acabaría tardando más tiempo. Creo que se hace más corto... haciéndolo a saco. Sí que a nivel visual puede ser... menor... pero bueno, también... bueno, también depende de cómo lo mires. Porque claro, al seguir ir a saco... evidentemente es mucho más dinámico. Es más... entretido porque ves disparos todo el rato. En cambio cuando el prueba es más tranquilo. Aunque también entiendo la gracia... que lo que buscan muchos... precisamente es eso. Esa tranquilidad a la hora de... de que sea más estratégico. Pero yo siento que estoy con poca paciencia. Yo a la mínima ya... digo, oye... quiero coger la ametralladora y empezar a... a reventar. Así que nada, bueno. Ahora voy a hacerla... intentar. No prometo nada, pero intentaré hacerlo en sigilo. Porque creo que... me puede salir mejor de cara a la próxima... a la próxima misión. Porque si lo puedo hacer más rápido... pues eso que gano. Al final, como siempre, el objetivo es hacerlo con el menor tiempo. Si las cosas... se hacen breve... siempre es mejor. Así que voy a... bajarme por aquí. Esta zona que parece que hay un pelín de altura. Aquí. Perfecto. Vale, estoy justo aquí a 100 metros. Que es un puesto de la secta, ¿vale? Hola, gente. Soy Virgil. Cuando llegues al invernadero, despéjalo. La clave está en quemar todos los cultivos de gozo. Así hará salir del bosque a fini. Buena suerte. Ah, vale, claro. Aparte de liberar... luego de quemar los... puestos de gozo y claro, al quemarlos... creo que es cuando... se iba... se iba a fini. Entonces no sé. Me está saliendo... espectacular. Vale, no me han visto aún. No me deben quedar muchos, ¿eh? Me está gustando demasiado... cómo me está quedando, ¿eh? Hay uno que está en esa dirección. Pero no le veo. Hay alguien en esa dirección. ¡Ah, vale, está ahí! Vale, vale, perfecto. ¡Perfecta! He hecho perfecto este campamento. En sigilo perfectísimo. Vale, vale, vale. O sea, ya he visto que si lo puedo hacer en sigilo realmente... pues lo puedo conseguir, pero... para de primera siempre... me gusta la fiesta. Y la fiesta se traduce en balas. Vale, ahora Finny creo que acaba escapando porque si no... por aquí se comenta que Rachel Jessop les entregó el invernadero a los sectarios hace un tiempo. Supongo que no vio venir a los edenistas. O a lo mejor es que le daban igual. La gente dice que ahí es donde la secta descubrió cómo convertir las flores en gozo. Los ángeles, los ángeles, los ángeles... los ángeles, los jueces, la niebla... todo empezó en ese horrible lugar. Gracias a Dios que lo ha cerrado a Novata. Ahora vamos a quemar los campamentos de gozo. Y lo que tengo que hacer... es detener esto... para que deje salir el agua. Vale, pues ya se están quemando. Sí, este ya es el último. Y ya se está quemando, así que perfecto. La clave ahora. Vale, estoy hablando ahora a Finny, ¿vale? ¡Mierda! ¡Ojo! Este es distancia. Elimina a Finny. Finny, si no me equivoco, acaba escapando. Bueno, y sin equivocarme, o sea... Todos muertos. Ahí está Finny. Tengo que pillar el... Voy a pillar el helicóptero. Voy a pillar el helicóptero. O sea, tengo que seguir a Finny. O sea, me tenía que dar la misión... de seguir a Finny. Aquí. ¿Ves? Lo de eliminar a Finny. Sí, supongo que lo podía haber hecho si le hubiera metido el... el... el lanzagranada, si le hubiera dado. Pero, en principio, supongo que ya estaba hecho para que en principio no le dieras. Vale. Y vale, ya estamos... estamos cerca. Estamos a 500 metros. Por ahora la misión está siendo bastante entretenida. Esta fue una misión que me gustó bastante, porque se sabe bastante... bastante dinámica al tener de primeras un campamento que desbloquear. Esa parte como que te da un... un plus más la misión, porque ya no solo es completarla, sino que aparte... Ah, mira, está aquí. Ya me... me la estaba pasando ya. Vale. Aquí sí que no hay... opción de hacerla en sigilo. Hoy ni sigilo ni nada, hoy. Venga. Así soy yo. Normal. Y este... Tú vas a morir. Para esta misión completada hemos eliminado a Fini. Pobre... A ver si... encontramos por aquí su cadáver. No creo que sea este hombre, la verdad. Es como que tendría que verse diferente. Pues ni idea. Ahora traen la... las fumadas de... de Farcray. De repente aquí el gozo me... me cautiva. Pero ahora para no caer, eh. Para no caer en la tentación de Faith. Ostras. Está... está difícil, eh. Tío, yo en la realidad me encuentro así. Llevo una Faith. Llevo con Faith hasta el fin del mundo. Únete a nosotros y te mostraremos la senda al nuevo den. Faith, sit. Es que Faith, ojito, que como mujer. Very top. Te hemos invitado a nuestro hogar. A nuestro corazón. Copía en la senda y hallarás las respuestas que buscas. No sé yo, eh. Bueno. Seguimos pa'lante hasta el... el árbol. El árbol donde surgió todo. Donde todo empezó. Donde mataré a Faith. Lo voy a decir que sería matarla ahora. Pero no. Hasta nuestros enemigos buscan la salvación. No hay más que verte. Todos necesitamos a alguien que nos guíe. Debemos ser fuertes. Y estar alerta. Ahora verás. Ahora sabrás la verdad. Porque los del exterior... verán lo que hemos construido aquí. En el nuevo edén. El amor. Y vendrán... para quitarnos cuanto hemos conseguido. Me juzgas. Juzgas a todos. Por lo que hemos hecho. Faith. Que es todo loco. Pero al levantarte cada mañana... ves las mismas noticias que veo yo. El terror no inunda tus ojos. ¿Así es nuestro mundo? ¿Así? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? Comunidades destrozadas. Separadas por muros. Levantados por líderes impotentes. Y matones incapaces de liderar bien. Yo no pedí nada de esto. Fui elegido. Fui elegido. Mira, el fin se acerca. Lo presientes. Lo presientes. Los humanos somos débiles. Y vulnerables. Nos sumimos en una espiral de venta de destrucción y nadie puede hacer nada al respecto. Yo lo veo. Y tú también. Y no estamos locos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto. Pero he visto lo que iba a suceder y elijo actuar. Liderar. Porque la sociedad está destrozada. Y para poder avanzar, debemos volver a lo que una vez fuimos. Inocentes y puros. A salvo y protegidos. En el jardín. Puedo salvarte. Así tienes fe. Bueno. 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 Realmente, toda esta secuencia no nos ha dejado nada claro. O sea, no sé vosotros, pero yo no he sacado nada en claro de eso. O sea, bueno. O sea, que te buenas a la secta y con la secta pues todo estará bien, ¿sabes? Y que el mundo es muy malo y está todo en manos de gente corrupta. Y pues claro, que aquí en la secta es todo... Todo súper bien y todo súper felices. No te lo crees ni tú. Venga, 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 déjate de llevar. No te muevas, joder. Tienes que mantener la calva. Toma ya. Bien. Por Dios, nos has dado un susto de cojones. Eh, sheriff. Dicen que hay un par que no ha vuelto. ¿Quién ha cogido a Will? Se supone que Grady. ¿Y el dónde anda Grady? Joder. Bueno, tú descansa. Échate. Nos vemos por la mañana. Bueno, lógicamente estaba bajo los efectos del gozo. Pero nada, he hecho una cabezadita. Y ya, todo bien. Como si nada hubiera pasado tú. Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí en este episodio. Espero que os haya gustado. Pues que hemos ido avanzando un poco más en este juego. Pensé que te perderíamos en el gozo, agente. Que Dios bendiga a tu sheriff. A ver lo que puedes hacer para ayudar a esa gente. Y pues eso. Gracias a lo que habéis aguantado hasta aquí. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. En el cual seguiremos avanzando en esta magnífica historia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.